Recientemente fue difundido un vídeo en el que se puede ver a unos pequeños animales que bien podrían parecer extraterrestres, pero, tiempo después, se revelaría que se trata de un par de búhos bebé. El vídeo generó un mar de comentarios entre los internautas de Twitter pues, los más aventurados, aseguraban que se trataba de pequeños seres venidos del espacio. En el vídeo, subido por Daniel Holanda, se puede ver que localizan a los animales luego de hacer un hoyo en el techo. Presuntamente estos pequeños búhos anidaron dentro del techo y comenzaron a hacer ruido, cosa que los delató ante los dueños.